Luego de la explosión que se registró en horas de la mañana en el volcán Telica, se han presentado varios derrumbes en el cráter de este volcán. Los lugareños han tomado medidas de seguridad. Yo no escuché ningún tronido, solamente observé, volví a ver, y ahí es donde miré ya que estaba comenzando, primeramente un humo suave, como rojizo, algo así. Después comenzó a enreciarse y comenzó a tirar después los colochos grandes. Pero no escuché ninguna explosión. Bueno, la verdad es que todavía por acá no hemos tenido ningún daño, pero al seguir esta explosión sí vamos a tener ya que tomar una decisión en evacuar a la comunidad. Porque es la única. Nada más que acabo de bajar de arriba y hubieron tres derrumbes en la parte interna de adentro, que en cualquier momento puede explotar otra vez. Caminamos en la zona guardabosqueando ahí, sobre la cordillera de los volcanes, entonces cuando subí a la montaña, que la parte mía es la parte más baja, yo ya observé que estaban los colochos de ceniza y solo alcancé a tomar las cosas. En las faldas del volcán se encuentran ubicadas unas 70 viviendas, siendo los sectores más afectados tres comunidades de Quetzalhuaque y de Chinandega. Venimos bajando de la parte del cráter, lo que se ha visto, pues digamos, ahorita en el cráter es que están habiendo derrumbes internos. La parte que estuvo octaculizada, que estaba obstruida, eso abrió en la explosión de las 8 de la mañana, pero ahorita se está volviendo a cerrar el conducto, porque están habiendo derrumbe continuo en la parte del volcán interno. ¿Qué daños y protecciones? ¿Solo ceniza? Bueno, solo ceniza y gases son los que ha emanado, digamos, en la que hubo a las 8 de la mañana, ahorita pues no ha estado solo nada más gasificando. Un equipo del INETER se presentó para valorar las causas de la explosión del volcán. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.